Pues hoy estoy feliz porque voy a disfrutar como un niño este hotel que nos ofrece tantas cosas para pasarla bien, para divertirse y para seguir con este espíritu de niño que es el Hotel Crown Paradise Club aquí en Puerto Vallarta. Así que los invito a que me sigan, lo conozcan, porque esto es Alfredo Recomienda. Pues yo vine porque me invitó mi amiga a ver, a disfrutar el Hotel Crown Paradise Club, pero no la hay yo, voy a ir a buscarla porque quiero conocerlo y quiero sobre todo disfrutarlo. Así que voy a ir para buscarla. ¡Vete! ¡Hola! Bienvenido. Gracias. Amigos, buenos días. Bienvenidos a este su hotel Crown Paradise Club en Puerto Vallarta. Un placer para nosotros tenerlos aquí y pues bueno, mostrarles un poquito de las bondades y de los beneficios que van a tener sus clientes cuando reserven en Crown Paradise Club Puerto Vallarta. Como saben, es un hotel totalmente familiar, 100% familiar. Estamos enfocados en familias y bueno, para los niños ahorita vamos a ver todas las actividades que tenemos para ellos. Vamos a empezar tantito a decirles de nuestros restaurantes que tenemos. Tenemos tres restaurantes de especialidades, previa reservación para cenas. Es restaurante Fujiyama, que es comida oriental totalmente. El restaurante La Piazza, que es italiana, cena italiana. Y bueno, tenemos San Sousis, que es cocina francesa. Todos estos tres restaurantes son para cenas exclusivamente y están dentro de su paquete todo incluido. Pero ahorita los vamos a traer a nuestro restaurante principal, que es La Palapa, que es el restaurante que está aquí atrás de nosotros, donde sus clientes van a tener desayuno, comida y cena tipo buffet. Y pues bueno, es nuestro restaurante de batalla. Acompáñenme, por favor. Pues amigos, seguimos aquí en Grand Paradise Club Puerto Vallarta, hotel 100% familiar. Vamos a hablar un poquito de las habitaciones, que son muy importantes para nuestros huéspedes. Contamos con tres tipos de habitación. Una que es la habitación estándar, que es la que normalmente ustedes como clientes compran. Es una habitación con dos camas matrimoniales. Tienen un pequeño balcón. Tienen su televisión a color con cable, teléfono, aire acondicionado, su baño. Y pues bueno, todas nuestras habitaciones tienen vista a lo que es jardín o alberca, ya que es un tipo herradura la construcción. También contamos para esas familias grandes, de más de tres pequeños, habitaciones familiares. Estas constan de una cama king y de una litera para los peques. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, tenemos una litera que son tres camas, entonces caben tres menores hasta 12 años en la habitación, en lo que es la litera. Y adicional en la cama king puede costarse un niño pequeñito, un bebé. Si traen un bebé de dos años, un año, pues bueno, se acopla súper bien en la habitación. Sí, estas habitaciones son las family room y también tenemos dentro de nuestro inventario en Grand Paradise Club. Las últimas habitaciones que me gustaría comentarles son nuestras suites lunamieleras. Aunque es un hotel familiar, también tenemos habitaciones especiales para parejas. Estas son suites con jacuzzi, son especiales para luna de miel, para festejos de aniversario. Tenemos bodas aquí en Grand Paradise, entonces es la que se le da a los novios a su llegada aquí al hotel. Este es un área especial para las bodas. Si ustedes quieren tener su boda aquí en Grand Paradise Club Puerto Vallarta, pues bueno, somos al hotel indicado. Ahorita estamos en el área del kiosco. Aquí es donde se presentan normalmente lo que son las cenas románticas para los novios o alguna cena especial para pedida de mano, a lo mejor algún festejo, algún aniversario. Pues bueno, este es el kiosco principal donde se presentan y donde se llevan a cabo este tipo de cenas. Déjenme decirles que contamos con una capilla. Esta es la que está aquí atrás, nuestra capilla San Juan Pablo II. Es capilla para misas religiosas católicas, 100% garantizadas y pues ahora sí que fieles y leales a lo que es la iglesia. Pues bueno, tenemos aquí nuestra iglesia, capilla San Juan Pablo II, donde llevamos a cabo ceremonias religiosas. Aquí también podemos hacer misas para 15 años. Tenemos paquetes de 15 años y de bodas religiosas. ¿Qué otro tipo de bodas se puede hacer en Cran Paradaes Club Puerto Vallarta? Bueno, podemos hacer bodas simbólicas, bodas civiles y también están permitidas las bodas igualitarias. Entonces, pues bueno, tenemos un segmento muy grande para bodas, para que se casen aquí en Cran Paradaes Club Puerto Vallarta. Como ven, tenemos una alberca y un área de jacuzzi. Esta área es exclusivamente para adultos, aunque estamos en el hotel familiar, pues bueno, también tenemos para los adultos que no vienen con niños, un área exclusiva para ellos. Es un área exclusiva de alberca con asoleaderos, con camas, para que puedan venir a disfrutar y sí estar con el bullicio de las albercas con los niños. Este es el servicio que tenemos con bar y tenemos lo que es el jacuzzi para adultos. También tenemos la alberca infinito, que también está abierta de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y pues bueno, también con servicio de bebidas. Tenemos nuestro parque acuático que es muy conocido aquí en Puerto Vallarta, que la verdad es que los pequeñitos siempre piden Cran Paradaes Club por nuestro parque acuático. Es un barco con resbaladillas, es chapoteadero y pues bueno, los papás pueden estar acompañando a sus peques durante su estancia en la alberca. Tenemos nuestro equipo de animación que siempre está al pendiente de ellos. Enfrente del parque acuático está el club de niños, donde todos los días tienen actividades también. Y por último, tenemos nuestra alberca principal, que es la de batalla, que está aquí saliendo por el lobby en frente de nuestro restaurante Apalapa. Entonces, contamos con tres albercas para adultos, dos para niños y bueno, nuestro parque acuático que es exclusivamente para peques. Déjenme les presumo nuestro gazebo Aramara. Sí, este es un espigón dentro del mar, es hecho totalmente de madera y pues bueno, aquí podemos llevar a cabo bodas simbólicas o civiles. Si ven, tiene una preciosa vista al mar y pues bueno, estamos enfocados, es un hotel familiar, pero bueno, tenemos bodas que hacemos aquí en Cran Paradaes Club, Puerto Vallarta. Bueno, yo la estoy pasando de lujo aquí como enano porque hay muchísimas actividades para niños y bueno, yo me siento niño también. Ahorita me voy a subir a ese barco, ¿qué creen que me la voy a perder? Y bueno, muchas cosas que se pueden vivir aquí en el Cran Paradaes Club porque está dedicado, sobre todo para los enanos que la quieran pasar increíble. ¿Qué tal les gustó? Bueno, este es un barco pero no es tan pirata porque es original aquí en el hotel y hay tantas cosas que vivir las que realmente les recomiendo que mejor vengan. Y de verdad, si les gustó este video, denle like, denme sus comentarios y recomienden unas más cosas para ustedes y síganme porque esto es Alfredo Recomienda.